Paz recoge hoy el fruto de su generosidad. Hace más de dos años se tropezó con un sobre con mucho dinero. Las policías se quedaron sorprendidos porque nadie devuelve dinero y había 1.860 euros. Me puse en lugar de la persona que los habría perdido y he dormido tranquilamente todo este tiempo porque no podía quedarme con ese dinero ni mucho menos. De la comisaría el dinero fue directo a esta oficina de objetos perdidos donde ha pasado los dos últimos años sin que nadie lo reclamara y ahora ya es oficialmente suyo. Me iré a mi palma de Mallorca y voy a estar allí un mes. En este almacén se guardan más de 88.000 objetos extraviados en la calle, en el transporte público, en instalaciones deportivas y del SAMUR. Por primera vez en mucho tiempo hay estanterías vacías por la pandemia. En un año normal, en el 19 entraron 70.000 objetos en esta oficina. En el año de pandemia fueron la mitad pero lo normal son 200 objetos al día. Y hay que demostrar que ese es el propietario. Tienes la factura y el ticket de compra mejor. Tiene que dar la contraseña para abrir el móvil o si es una mochila, pues describirnos tanto la mochila como el contenido de la misma. Los objetos de valor se subastan, otros tienen otros destinos. Algunas maletas sirven para entrenamiento de perros policía y estas gafas irán a Zimbabue.